Si, esta canción es dedicada a todo aquel que no tiene padre Y a todo aquel que teniendo su padre es como si no lo tuviera Esta canción es real de mi corazón, del corazón de Dios para ti Papá cuando te fuiste quedé solo en este mundo Con dolor profundo, un corazón sin rumbo Dios me recogió cuando tú me rechazaste Mi madre abandonaste, con otra te casaste Y quise llamarte, mis problemas expresarte Decirte te quiero, gracias por engendrarme Recuerdo de niño, iba a visitarte Siempre ocupado con deseos de hablarte Cuando lo hiciste aquel día me marcaste Fue poco el tiempo, no bastó para explicarte Quería me enseñaras la vida en la calle No solo reprocharme, llamarme cobarde Yo quería estar contigo, ser tu amigo Necesité de ti, entiendes lo que digo Señor, sé tú mi padre, él no lo pudo ser Lo amo, lo extraño, no lo puedo esconder A veces, pasa el tiempo padre, yo quisiera verte Lloro de repente, tu rostro llega a mi mente Y llevo aquellos consejos muy pendientes Que estudie por siempre, que no sea un delincuente Y recuerdo cuando lo vi en aquella caja Yo solo hablaba, él no decía nada Papá, habla por favor, dime por qué me ignoras ¿Por qué te fuiste? Me dejaste solo ahora Gracias a Dios, mamá se convirtió Jesús la fortaleció, ella me enseñó Que aunque tú me abandones, conmigo está Dios Madre solo una, mi nuevo padre es Dios y te perdono En mis recuerdos te añoro Mi viejo, quisiste hacer lo bueno Y quiero darle a mi familia lo que no pudiste darme Enseñarle a mis hijos que cuentan con un padre Enseñarle que Jesús es quien puede salvarle Y darle lo que nadie puede darle Cuando falte el padre, él será su padre Y por siempre va a cuidarle Dios va de los ejércitos, gracias por adoptarme A veces, pasa el tiempo padre, yo quisiera verte Lloro de repente, tu rostro llega a mi mente Y llevo aquellos consejos muy pendientes Que estudie por siempre, que no sea un delincuente Y yo te obedeceré, te obedeceré, te obedeceré Y yo te obedeceré, te obedeceré, te obedeceré Y no te preocupes, que ya no soy huérfano Tengo un padre que amo y está llenando tu espacio Su nombre es Jehová de los ejércitos Porque me adoptó, desde el vientre de mi madre Siempre ha estado conmigo, como lo está contigo Si él es el grande Jehová Sabao Avanpa Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Y yo te preocupes, que ya no soy huérfano Gracias.